Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente. Es viernes, ya es fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Viernes 13 de mayo. Comenzamos. Encuentran vestigios y arqueológicos entre surcos de maíz y maguey. Los hallazgos se resguardan celosamente. Hoy conoceremos la historia del Museo del Saus de Cajigal. Triunfan en concursos de conocimientos y obtienen 14 medallas. Son jóvenes jaliscienses de nivel preparatoria. Garantizan reparación de construcciones de aliadas por el sismo de 4.8 grados Richter registrado el miércoles en zona metropolitana. Aprueban en congreso estatal tope salarial para que nadie gane más que el gobernador. Inauguran primer pueblo y playa incluyente de México. Se ubican en Cihuatran, Jalisco. Los detalles de la información se confirma un saldo de 60 fincas dañadas por el sismo de 4.8 grados en la escala de Richter que se registró el pasado miércoles. El sismo de 4.8 grados en la escala de Richter de este martes causó daño en 60 fincas, de estas 30 con afectaciones estructurales. Las de mayor consideración en Providencia y Tesistán, informó el gobernador del estado Aristóteles Sandoval. Estuve haciendo la supervisión, la revisión, atendiendo los reportes de la ciudadanía. Encontramos alrededor de 60 fincas con algunos daños, daños estructurales mayores 30. Dos de ellas, las que ustedes conocen, Providencia y Tesistán, algunos de rumbel ligeros, fachadas, cuarteaduras. Pero hoy está al 100% todas las instalaciones de hospitales, escuelas. Pedimos y debemos de reconocer el comportamiento de la ciudadanía que ayer atendieron la información oficial. Señaló que se presentaron alrededor de 20 réplicas, pero estas fueron imperceptibles, por lo que Protección Civil del Estado estará al pendiente de los eventos sismológicos para informar oportunamente a la población. El tema de réplicas, bueno, hemos tenido informe de alrededor de 20 réplicas imperceptibles, mínimas, pero que aparecen siempre en los reportes que nos da Protección Civil. De la misma manera, estamos atentos a escuchar cualquier reporte para hacer la revisión, ya sea a través de Protección Civil Estatal o Protección Civil de los municipios. El secretario de Educación informó que cinco escuelas de educación básica presentaron afectaciones menores. Lo que tenemos es una situación en cinco escuelas secundarias de Guadalajara y de Zapopan. Tenemos dos escuelas de preescolar, no son daños estructurales mayores. Desde las primeras horas de la mañana, la de Infejal está revisando estos temas ya en los planteles. En infraestructura hospitalaria, el secretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, informó que la Cruz Verde de Santa Lucía presentó afectaciones estructurales, por lo que fue necesario trasladar a los pacientes a otras unidades. Se presentaron algunas corteaduras en la unidad de Ernesto Arias, que es la Cruz Verde que se encuentra en la central camionera. De igual forma, se localizaron daños en la estructura de la Cruz Verde que está en Santa Lucía, que fue donde fue el epicentro, por aquella zona donde está en adelante. Pero la única que se cerró al servicio y se trasladaron los pacientes fue la de Santa Lucía. Entre la misma Cruz Verde en Zapopan se trasladaron a la Cruz Verde Norte. En el Hospital Civil, el día de ayer se manifestaba que había algunas corteaduras en la zona de UCINEX. Ahí mismo se evacuaron los niños y se pasaron en las mismas zonas del Hospital Civil. Ya se hizo una valoración y hoy se reactivan las actividades. No tenía relación directa con el temblor, pero para fines prácticos todas las unidades están en servicio. No hay daños estructurales hasta el día de hoy. Y están recibiendo, a excepción de la clínica de la Cruz Verde de Santa Lucía. El gobernador del estado reiteró que los ciudadanos pueden reportar cualquier daño en sus inmuebles a la Dirección Estatal de Protección Civil. Luyanis Salazar, C7 Noticias. Jalisco debe estar preparado para un sismo de 5 a 6 grados en la escala de Richter, señaló el director del Centro de Ciencias de la Tierra, David Barrera Hernández. Y es que si bien el sismo de 4.8 grados del miércoles liberó energía del choque de las placas del Pacífico y de Norteamérica, dijo que aún debe registrarse un sismo que alcance una magnitud mayor. Tomando en consideración la energía almacenada, por ejemplo, claro, aquí en Jalisco me refiero, la introducción de la placa del Pacífico contra la placa de Norteamérica es un ángulo muy pequeño de 3 grados a comparación de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas. Ahí llegamos a tener ángulos de la inclinación de la placa del Pacífico hasta de 40 a 45 grados. Recordó que el 3 de junio de 1932, Jalisco registró un movimiento de 8.4 grados Richter, el más fuerte en la historia sísmica de México. A 12 horas del sismo más fuerte para Jalisco de este 2016, el equipo de C7 recorrió la zona de Nexty Pak para revisar el estado de las grietas. No hubo cambios. Y es que el especialista en sismología explicó que nada tiene que ver. Las grietas de Nexty Pak obedecen a un fenómeno de erosión y el tipo de subsuelo a base de jal, sedimentos volcánicos muy frágiles y erosionables. Pero esa es debido a la extracción del agua, en primer lugar, y se forman fracturas y cuando llueve esa agua se va por las fracturas. Y como es el Jal, es un material muy deleznable, fácilmente lo podemos triturar, pues se va el agua y va generando estas cavernas. Donde sí hubo destrozos fue en la Colonia Santa Lucía. Ahí el movimiento telúrico provocó derrumbes en la vivienda de la señora Aurelia García Alvarado. Parte de su patrimonio se vino abajo con costos que ascienden a los 200 mil pesos. Se empezó a moverse bien feo todo y de repente se vino abajo. ¿Es un cuarto lo que se cayó o qué es? No, era un patio, un clóster, un baño. Eso era. ¿Vemos que estaba pegado al cuarto de un niño? Ajá, cuarto de la niña. ¿No estaban ellos ahí? Sí, mi nuera. También se registró el derrumbe de un cerro que bloqueó parcialmente la carretera a Saltillo, pero ocho horas después el tránsito se normalizó. Comenzamos a hacer retiro de todo este material que nos cayó de estas partes altas. No fue mucho volumen, de todos modos, ni muy pesado. Un promedio de 15, 20 metros cúbicos aquí. En el trayecto de 12, 15 kilómetros, todo el camino hubo, pero son partes aisladas, pocas piedras más grandes, pero todas fuera de la superficie. ¿Invasión de vía nada más aquí en el kilómetro 16? En el kilómetro 16 más 350. Específicamente en el kilómetro 12 de la carretera a Saltillo, el sismo provocó que el cerro se desgajara. Esto ocasionó que el desprendimiento llegara hasta una alcantarilla que da servicio precisamente a la parte alta de este cerro. Se tapó, pero sin embargo ya personal de la SCT trabaja para desasolvar el área. En el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, el movimiento telúrico afectó dos murales de José Clemente Orozco, catalogados como Patrimonio Cultural de la Nación. Los daños consistieron en 12 grietas de hasta 3 metros y desprendimientos de 30 centímetros cuadrados en El Hombre, Creador y Rebelde y en la obra denominada El Muro del Pueblo. La Universidad de Guadalajara es una institución muy grande. Tenemos patrimonio en todo el estado de Jalisco. Tenemos construcciones en 109 municipios. Para su restauración, la UDG hará efectivo un seguro de mil millones de pesos que se contrató para este tipo de catástrofes. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, cambiamos de tema y los sectores productivos de Jalisco fijan su postura sobre la iniciativa de reforma en materia de justicia cotidiana que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. Adelante, Luis Alberto Fuentes, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Después de esta iniciativa de reforma, la Ley Federal del Trabajo que propone el Gobierno de la República y en la que se contempla este traslado de la justicia laboral dependiente del Poder Ejecutivo actualmente al Poder Judicial divide opiniones entre los actores que recurren cotidianamente a estas juntas de conciliación y arbitraje. Me refiero precisamente a las cámaras industriales y sindicatos. Y es por ello que este día hubo una reunión en la que participan representantes de cámaras empresariales, académicos e investigadores, sindicatos y funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dentro de la mesa de trabajo de la sesión de la Comisión de Defensa de los Derechos Laborales y Modernización de la Justicia del TESCAL. Todo, pues, tratando de analizar esta reforma y fijar una postura a futuro del Estado de Jalisco sobre la misma. Esto es lo que comentó el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el Estado, Héctor Pizano Ramos. Es importante entendernos y escucharnos para ver que esta reforma, si se lleva a cabo, se le saque el mayor fruto posible, porque más de estar a favor o en contra es entender que en este momento, después de 46 años que no había una reforma laboral de este calado, pues se le saque el mayor provecho posible para que realmente se transforme el ejercicio de la inversión de justicia laboral. Y los otros puntos tan importantes que tienen que ver con la contratación colectiva, el manejo que tiene que ver sobre los registros sindicales, el tema de este organismo que se pretende crear de conciliación. Desde hace 46 años no hay cambios en materia laboral en la nación y esto, pues, deben de ser aceptados debido, pues, a la modernidad, a los tiempos que han cambiado de aquella época a la fecha. Dice Raquel Edith Partida Rocha, ella es investigadora de la Universidad de Guadalajara y que enfatiza que de abrazar estos cambios en materia laboral, pues sería un paso para combatir la corrupción que actualmente se da a su consideración en las juntas locales de conciliación y arbitraje. Escuchemos. Sin embargo, si queremos abonar a un sistema y un modelo laboral productivo del siglo XXI, tenemos que hacer estas reformas estructurales. Si no se hacen estas reformas estructurales, es otra vez a intentar aparchar, como ha habido las leyes federales del trabajo, que se pone el BIS-1, el BIS-3, la reforma de no sé qué, y no logramos hacer un cambio importante. ¿Qué han representado las juntas? El ator de expedientes, el ator de herramientas de arreglos, que pueden, quizás en su momento, en la manera inmediata, se puede hacer entre el patrón y el trabajador, pues son vicios. Han generado, las juntas locales han generado vicios. Bueno, para Mario David Mora Vázquez, representante de la CROM en el CESJAL, señaló que la reforma o esta propuesta prácticamente es un paso atrás en la justicia laboral que se lleva actualmente en Jalisco, donde ya se privilegia la oralidad y, caso contrario, pues al sistema penal. Así es que situación no va a beneficiar mucho en materia laboral, es lo que opina el representante de los sindicatos. Entonces, en ese sentido, sí identificamos como retrógrada, es decir, a la justicia penal sí se le da, se busca eficientarla a través de la oralidad y a la justicia laboral se le trata de quitar o se le trata de coartar ese principio. Y este ejercicio de consulta que se llevó a cabo en las instalaciones del CESJAL es el primero de varias reuniones con los actores que inciden precisamente en la justicia laboral y en un futuro van a definir el posicionamiento del Estado sobre la misma, sobre esta reforma y posiblemente con propuestas que puedan enriquecer esta iniciativa. En mi reporte, Antonio, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Luis Alberto, por esta información. En tanto, urbanistas proponen impulsar el transporte público a zonas habitacionales alejadas para mejorar el desplazamiento de personas. Expertos en urbanismo y ciudades sustentables del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo presentaron alternativas de solución para la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. El especialista en urbanismo, Salvador Medina, señaló que en los últimos 30 años el crecimiento de la mancha urbana creció 3.82 veces su tamaño y lamentó que este incremento fuera desordenado de tal forma que el transporte público no se contempló como en los planes de la expansión. Incluyendo ya la línea 3, el 90% de los kilómetros del transporte público masivo estructurado están únicamente en el municipio de Guadalajara cuando la superficie es metropolitana, la población es metropolitana. Establece que a causa de los embotellamientos, las horas hombre que se pierden y la baja de productividad, al año se pierden por esta mala movilidad el equivalente al 4.7% del Producto Interno Bruto del país. Entre otras cosas, el urbanista establece como prioridad el impulso al transporte público como base de una estrategia de desarrollo, crear polígonos de intervención urbana especial en la que se incluyan empresas, comercios, servicios y zonas habitacionales y también establecer una serie de subsidios en vivienda y en transporte masivo. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias Se acordó la conformación de mesas para el registro, análisis y permisos de taxis en Jalisco. Durante la primera sesión de trabajo de la Comisión de Transparencia para la Modernización Integral del Transporte Público de Taxis se acordó conformar tres mesas de trabajo. En una de ellas, se revisará la documentación del registro de taxis. En la segunda, la de los choferes. Y en la tercera, de aquellos taxistas que no están en regla. El coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Alberto Galarza, quien encabezará una de las mesas, dijo que la revisión de permisos comenzará a partir del último registro que se tiene, el cual es de 1999. Hoy definimos, por parte del gobierno, nos informaron con qué documentos se cuentan para poder definir quiénes son los taxistas con mayor antigüedad. Hay un listado de 1999 donde hay 14 mil choferes registrados. Ese listado se cruzará con el tema de las licencias de conducir para ratificar que realmente estuvieron haciendo el trabajo como un indicador más que pueda aportar a cada uno de los expedientes. Tercero, se tiene que cruzar con la CEPAF para checar que los pagos que se hubieran hecho año con año les diera la actualización, por así decirlo, de su estatus de antigüedad. El secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, dijo que otro de los retos de esta comisión es digitalizar los registros y es que actualmente hay más de 8 mil taxis que presentan alguna irregularidad. No significa que haya 8 mil vehículos malos, chuecos. Significa que hemos detectado que hay 8 mil expedientes que no están completos, que les faltan documentos, que puede ser a través de los años, del tiempo, porque recuerden que el registro que hasta la fecha se ha dado por la Secretaría es manual, no está digitalizado. Son expedientes, son cajas, son archivos. Pretende estas mesas que de aquí se empiece a digitalizar toda la información que salga y que no se preste nueva cuenta a que hay documentos extraviados. El vocero del Consejo Económico y Social de Jalisco de la Comisión, David Mora, explicó que una vez que se tenga el registro de los taxistas, será en agosto próximo, cuando inicie el proceso de entrega de permisos. Una vez llevado a cabo los trabajos de esta comisión, estaremos hablando del programa, que estaremos terminándolo en el mes de agosto, y es en la segunda quincena del mes de agosto, con las personas que hayan sido validadas, que se les reconozca la calidad de choferes, quienes podrán acceder a estos apoyos. Estimamos que, de acuerdo al cronograma, será la segunda quincena de agosto. El lunes 23 de mayo, sesionará la primera de las tres mesas de trabajo. Carlos Lóevanos, C7 Noticias. Buenas tardes. Bueno, jóvenes creadores, jóvenes inventores, entre 15 y 19 años, presentaron tres modelos de auto que funcionan a través de energía eléctrica, y Carlos Lóevanos también nos tiene el informe. Adelante, Carlos, buenas tardes. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para el auditorio. Efectivamente, comentarte que alumnos de secundaria y preparatoria de los colegios Subide Campus Zapopan, Campus León y del Unión México utilizaron tecnología sustentable para poner en marcha tres vehículos que ellos mismos hicieron y que funcionan con energía solar. Platicamos con María Guadalupe Vargas y con Benjamín Carvajal Orozco, y que, bueno, ellos son alumnos y creadores de estos vehículos. Ellos mencionan que nunca se imaginaron ser parte de esta creación a tan corta edad, y es que María, por ejemplo, tiene 18 y Benjamín 15 años de edad. Ellos explicaron algunas de las cosas técnicas de los nuevos vehículos. Por ejemplo, son carros que no utilizan gasolina, como el combustible, y esto se recarga a través de sistemas de celdas solares. Los estudiantes tienen siete u ocho baterías, dependiendo de cada uno de los vehículos, y pueden avanzar hasta 120 kilómetros por hora. El rector del Colegio Unión México, Julio César Saucedo, dijo que el siguiente paso será apoyar a los estudiantes para que patenten sus proyectos. Durante el evento estuvo presente el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes Robles, y ahí aprovechó para invitar a los estudiantes a que formen parte del proyecto que actualmente está impulsando el gobierno del Estado, que se denomina Agencia de Energía. Este se enfoca a desarrollar energías alternas, energías verdes, principalmente la eólica solar y también la geotérmica. También en este evento estuvo presente el secretario de Educación en la entidad, Francisco Ayón, y él indicó que este es un ejemplo, una muestra, de que la tecnología no está peleada con el medio ambiente. La inversión que se hizo en cada uno de los vehículos fue de 50 mil pesos aproximadamente y estos se armaron en cinco meses. Para el mercado uno de ellos se requirió de la ayuda y del apoyo de 15 personas, 15 alumnos de estos niveles de secundaria y preparatoria. Es la información del reporte al momento. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Daremos seguimiento a este tema. Es interesante, importante. Y al regresar de la pausa le platicaremos de la historia del Museo del Saos de Cajigay. Noticias al momento. Noticias al momento. Noticias al momento. Adelante, Eduardo, platícanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes, buena tarde. Al auditorio, efectivamente, el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, encabezó este día las reuniones de sensibilización sobre el nuevo sistema de justicia penal, al que asistieron directivos, jefes de sección y directores de áreas de diversas dependencias, tanto estatales como federales y municipales. El secretario señala que estas reuniones son básicamente informativas a efecto de que todos los funcionarios y servidores públicos conozcan precisamente el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal, independientemente de si participan o no en los procesos. Dijo que de los cuatro juzgados de oralidad que hacen falta por migrar al sistema oral en Jalisco, en Ocotlán ya se concluyó la construcción del juzgado y básicamente hace falta el acto protocolario para migrar a este nuevo sistema, que los otros tres tienen un avance de más del 90%. Ocotlán, que es uno también de los que faltan, se encuentra al 92%, Ciguatlán al 95% y lo que corresponde al primer distrito judicial, que es el que abarca los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, con sede en Tonalá, específicamente allá en Puente Grande. Estos se encuentran al 97% ya de avance con obras complementarias y el secretario especifica que ya algunas salas ya tienen incluso el equipamiento, de ahí que el 31 de mayo pues estará listo Jalisco para estar completamente migrado a este nuevo sistema de justicia penal oral. Este es el reporte. Gracias Eduardo. En otro tema, proponen partidos políticos limitar el fuero de funcionarios públicos. La fracción del Partido de Encuentro Social presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para limitar el fuero de los funcionarios de los tres niveles de gobierno y evitar que se escuden en él para evadir castigos por irregularidades. La diputada federal Norma Edith Martínez señaló que el fuero fue creado con visión parlamentaria para que los legisladores pudieran expresar sus ideas sin ser perseguidos o acusados. No se puede esconder una conducta delictiva en un asunto tan noble como el fuero, como se pensó originalmente. El fuero es uno de los mecanismos que tiene prevista nuestra Constitución para permitir, particularmente a los legisladores, no es exclusivo a los legisladores, el poder realizar su función y su función básicamente es parlamentaria, lo que implica que el legislador pueda expresar sus opiniones, expresar, comunicar sus ideas sin que pueda haber ninguna sanción por esta comunicación. La legisladora dijo que se debe acotar los alcances del fuero para que no ocurran controversias como la que recientemente protagonizó el diputado local Enrique Auri, quien presuntamente en una riña con un ciudadano sacó un arma de fuego. Por eso es que en el Partido Encuentro Social insistimos en que el tema del fuero sea perfectamente acotado a la función que como legislador realizas y no a otros actos que pueden rayar como este o otros casos, insisto, porque no es el único. Esta iniciativa está en análisis en las comisiones de justicia y puntos constitucionales y se espera que se suba al pleno en el próximo periodo ordinario de la Cámara de Diputados que iniciará en septiembre próximo. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. La iniciativa de ley de participación ciudadana causa diferencias entre legisladores. La ley de participación ciudadana propone la revocación de mandato, plebiscito, presupuesto participativo y otras herramientas que involucran con mayor facilidad al ciudadano en las decisiones públicas. Sin embargo, no todos los diputados están de acuerdo en el porcentaje de población que podrá echar a andar estos procesos, explicó el legislador independiente Pedro Kumamoto. Lo que te puedo decir es que nosotros estamos proponiendo, creo yo, los planteamientos más bajos de las firmas, por ejemplo, para iniciativa ciudadana, para plebiscito, referéndum. Nosotros queremos que sea el punto 5% de la población y no el 1% como se está proponiendo, pero ahí estamos en la batalla. También estamos proponiendo que se reduzca del 2 al 1% la cantidad de firmas necesarias para candidaturas independientes. Queremos impulsar que sea el 15% del presupuesto dedicado a la obra pública en presupuestos participativos y bueno, esas son, digamos, en donde todavía no hay acuerdo. Es la revocación de mandato lo que provoca diferentes posturas entre legisladores, admite el coordinador de la bancada emesista de la Diputación Local, Ismael del Toro. En el caso de la revocación de mandato había posturas de los porcentajes, desde el 10% o hasta el 1.5%, creo que se va a encontrar la coincidencia. La legislación se votará antes de concluir este mes y el siguiente paso a tocar será el fuero, agregó Ismael del Toro. Vamos a cumplir todos el compromiso que queda en mayo para entrar ya en junio a las otras figuras de la reforma política, empezando por el fuero. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. También en el Congreso del Estado ya se aprobó elevar a rango constitucional la disposición para que ningún servidor público gane más que el gobernador. La Comisión de Puntos Constitucionales de la 61ª Legislatura elevó al Pleno la minuta que será enviada al Ejecutivo para su publicación que contempla reformas a la Constitución Política del Estado y que prevé que ningún servidor público gane más que el gobernador. El documento se consultó con los ayuntamientos. Sin embargo, no todos se dieron por enterados del tema, lamentó la diputada periodista Rocío Coronana Camura. La Comisión de Puntos Constitucionales para validar este acuerdo legislativo. De los 125 ayuntamientos, 82 votos hubo de cesión de Cabildo, de los cuales 81 votos fue a favor, uno en contra y 43 no hubo respuesta ni eco a pesar de que fueron notificados por lo que opera la afirmativa ficta. Una vez que se publique la reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco, los municipios y el Congreso tendrán 180 días naturales para realizar adecuaciones a leyes y reglamentos para establecer las tipificaciones, castigos y sanciones para quienes como servidores públicos pretendan ganar más que el gobernador. Pudimos constatar que 45 servidores públicos, funcionarios, tienen una percepción mayor que la que tiene actualmente el gobernador. Con esta reforma se terminan los sueldos de escándalo y se pone orden para que pueda ya establecerse dentro de la propia Constitución y no se pueda desafiar este ordenamiento. El consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Electoral de Participación Ciudadana no podrán ganar más que los magistrados. Dentro de los transitorios se señala puntualmente que aquellos funcionarios que actualmente estén percibiendo una remuneración más elevada que el gobernador, a partir de su publicación de esta reforma quedarán congelados sus sueldos. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Cambiamos de tema y le presentamos la información del ámbito cultural. La cultura en breves. Bitácora de la idea es la nueva exposición que alberga el ex convento del Carmen y que se desprende de la creación de tres espacios en el municipio de Tlajomulco. La capilla filamentaria es realizada en colaboración con el arquitecto Paulino Libechi y Francisco Morales. Además, un tapete escultórico llamado el Parque de las Aristas y una galería al aire libre. Un proyecto que busca mostrar reflexiones a partir de su origen conceptual, simbólico y estético de reconciliación urbana. El artista plástico Francisco Morales explicó. Es una propuesta que se llama Eco de Bordes, que vamos a presentar a partir del 26 de mayo en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Esta es prácticamente una exposición simultánea, mucho más enriquecida aquí porque allá disponemos de muy poco espacio. Entonces, eso, para mi modo de ver las cosas, se tendría que contemplar como una instalación. El hilo conductor del discurso se basa en la reflexión de concebir a los seres humanos como filamentos capaces de generar su propia luz. Por otra parte, se muestra la presentación del Plan Maestro bajo el título Eco de Bordes. La muestra permanecerá hasta el 19 de junio en las salas 1 y 2 del Exconvento del Carmen. En el marco del Día del Orgullo LGBT, que se celebra el 28 de junio, se realizarán por primera ocasión las Jornadas Culturales del 15 al 18 de junio en diversos recintos, plazas y calles de nuestra ciudad, actividad organizada por el Consejo de Cultura y Artes Guadalajara. Estas serán encabezadas por artistas, escritores, periodistas, activistas y agrupaciones civiles del rubro. El coordinador del evento, Hugo Ismael Rodríguez, explicó. Esta es la primera ocasión que se realicen las Jornadas Culturales previas al Día del Orgullo de la Diversidad Sexual. Cuando hablemos de diversidad sexual aquí en adelante, queremos dejar en claro que estamos hablando de un todo. Todos somos parte de esa diversidad sexual. Por lo tanto, todas las actividades que se estén realizando y que se vayan a efectuar, tengan en cuenta que es para todo público. El programa comprende la intervención del colectivo Nelly Tlapaggi, además la comedia musical La Jaula de las Locas. En la música, alumnos y maestros de Pro Arte Jalisco, AC, ofrecerán conciertos, conferencias sobre los derechos humanos en el entorno de la diversidad sexual, ciclos de cine y presentaciones de libros. El programa lo puede consultar en el Facebook Consejo de Cultura y Artes Guadalajara o comuníquese al 333-954-6082. Eduardo Antonio Parra, durante su carrera en las letras, se especializó en el cuento, por tener una narrativa muy cercana a la poesía que cuenta cosas sin contar y comprende un mundo de anécdotas. Creo que me gusta tratar de encontrar los finales de vuelta de tuerca, los finales sorpresivos, tengo que decir que son los más difíciles de lograr. Uno pensaría, como lector de cuentos, que son los más fáciles porque son los cuentos que más hemos leído, pero obviamente de los cuentos que hemos leído ya hubo una criba en el tiempo y entonces leemos los mejores. Lograr un final sorpresivo eficaz es difícil, pero siempre hay que intentarlo. Si no se logra un final sorpresivo, creo que un final contundente, uno que te diga que aquí se acabó la historia y que ya no puede seguir de ninguna otra manera, también puede funcionar. Me gustan también a veces los finales ambivos, a veces los finales abiertos, un tanto abiertos, porque el lector ahí lo obligas a participar, lo obligas a pensar cuál sería el final eficaz para la historia que acaba de contar. Dentro del marco de la Feria Municipal del Libro, Eduardo Antonio Parra presenta la antología de cuentos que incluye 49 escritores norteños de los últimos 100 años, bajo el título Norte, una antología con la fotografía Charco Cercado de Eniac Martínez. Lo que yo quise lograr con esta antología fue una especie de genealogía de narrativa del norte. Había mucha gente que decía, los narradores norteños actuales nacieron de la nada, nacieron de generación espontánea, no tenían maestros, etc. Y esta antología lo miente, lo desmiente, perdón. Aquí se ve que tenemos maestros de narrativa desde hace más de 100 años y que normalmente son los mejores narradores mexicanos. La Feria Municipal del Libro se realiza en los portales del Ayuntamiento de Guadalajara con programación de actividades durante todo el día. Del 12 al 19 de mayo se realiza en Jalisco la edición 2016 de la gira de documentales Ambulante. El cine sale del cine y llega a espacios públicos de nuestra ciudad con cintas que exploran temáticas sociales, familiares, ficción, realidad, guerra, paz y humanidad. Ya que la gira da inicio a su segunda década de vida, ha reforzado sus vínculos convirtiéndose en un movimiento de manifestación. En ese sentido, 73 títulos divididos en 16 sedes conforman el programa que además agudiza material del Medio Oriente. La directora operativa de Ambulante, Roxana Lejo, comentó al respecto. Precisamente nos hablan acerca de qué es lo que está pasando del otro lado del mundo. Nosotros solo vemos las noticias, pero los directores nos hablan de los niños que tienen este discurso, por ejemplo, en el documental Tierra de Iluminados. Son niños que desde los seis años les enseñan que hay que matar por la religión. Eso es el discurso que traen constantemente. Entre los títulos están Ayotzinapa, Don Juan, Hermanas, Las Letras, Miedo al 13, La Vida Secreta de los Objetos, entre otros. La gira recorre ocho estados de la República de forma itinerante y en Guadalajara, del 12 al 19 de mayo, se han destinado sedes como Cinépolis Centro Magno, el Instituto Cultural Cabañas, Alianza Francesa, Casa Iteso, Barrio México El Tzingo, entre otros. En el marco de la Feria Municipal de Libros se realizó el conversatorio Mujeres y el Arte, una charla entre mujeres creadoras en torno a sus preocupaciones. Participaron Tessy Solinís, Laura Ivette López, Rosalba Espinosa y Lourdes González, quienes nos compartieron. Pareciera como que no escrito, ella no pinta, no, sí, sí pintó, a lo largo de la historia sí pintó, sí trabajó, sí hizo muchas cosas, pero le tenía prohibido, no podía destacar, no podía aparecer, le estaba prohibido por las costumbres, por la educación, la formación. Las violencias contra la mujer están a la orden del día, hay una alerta de género que se está declarando en este estado, en diferentes municipios, entonces sí me parece bien importante que lo pensemos como sociedad, no como una mujer. Y como le comentaba, le presentamos la historia del Museo del Saos de Cajigal. Caminando entre los surcos de la labor, encontró la historia. Décadas dedicadas a la recolección de piezas prehispánicas recuperadas entre maizales y magueyes, dieron paso a su sueño, el Museo del Saos de Cajigal, un pequeño museo de sitio que alberga miles de piezas arqueológicas, la mayoría descubiertas en la región de los Altos de Jalisco, surgió por idea de Francisco Navarro. El hombre nació en la minúscula comunidad de Arandas que alberga no más de 120 habitantes. De pequeño, sus andanzas por los hembradíos le revelaron quiénes fueron los antiguos moradores de la zona y qué dejaron en partes los artículos que usaron en vida, narra María Hernández Navarro, una de las familiares del fundador del museo. Lo ha hecho toda su vida, desde que era niño. Aquí esta era una casa y aquí vivía su mamá de él. Y de hecho él se traía sus cositas que encontraba y mi tía se las tiraba porque para ella era basura. Y así, más para adelante, su vida fue levantándose más años y años y él fue juntando sus cosas de una por una, escondidas o como tú quieras a lo mejor. Y pues ya, cuando se dieron cuenta que a él eso le gustaba, él siguió y siguió y siguió. Y pues, si te cuento, mira, ves todo lo que tiene y todavía más cosas que tiene. Francisco Navarro generó un intercambio de piezas entre pobladores de la zona e invitó a otros a participar de su afición a la arqueología. Vive actualmente en los Estados Unidos y visita su tierra natal por temporadas. Su tesón infantil y juvenil por recuperar de la tierra la cultura de sus antepasados se transformó en el museo en 2010. Son dos habitaciones, para la exposición de colecciones arqueológicas y de etnografía. Fue el atractivo turístico de la localidad distante a 15 kilómetros de la cabecera municipal por una deteriorada carretera. A seis años de la inauguración, el espacio vuelve a cubrirse de polvo. Mismo polvo en el que jugaban los niños de El Saos, recuerda María Hernández. De repente íbamos a las barrancas, ¿sabes qué nos llegamos a encontrar? Mi hermana y unas amigas de aquí, muertitos, en las cuevas. Íbamos a la tierra y nos llegamos a encontrar huesos de muerto. Te lo digo en serio y es cierto, en verdad. El ejército de aquí, juntábamos costales de tierra y jugábamos con lo que nos encontrábamos y veníamos aquí y el señor, papá de mis amigas, era el, ¿cómo se dice ahorita, el comisario? Y pues nos regañaba mucho y pues lo que hallábamos se desaparecía. El Saos de Cajigal se fundó hace más de 320 años. La tienda de raya y museo atractivos turísticos de la localidad hoy lucen sin brillo. Sus puertas están cerradas al público la mayor parte del año, al no recibir el apoyo de alguna autoridad. En su interior se protege la historia que Francisco Navarro encontró en los surcos. Flechas de obsidiana, hachas de piedra, collares de caracoles, platos, ollas, figuras de barro y petroglifos. Las imágenes son de Israel Carvajal. La edición Erika Díaz. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, se inauguró el primer pueblo y playa incluyentes. Están en Cihuatlán y de ello hablaremos al regresar de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos, se puso en marcha la estrategia estatal contra el sobrepeso, obesidad y diabetes. Con estímulos económicos y otras estrategias, se combatirá la obesidad infantil en Jalisco. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, presentó la estrategia contra el sobrepeso, obesidad y diabetes. En un inicio se trabajará en 100 escuelas, 50 primarias y 50 secundarias con índices altos de obesidad. Y habrá dos retos. Premiarán a la escuela en la que más alumnos bajen de peso. Y en lo individual, regalarán un viaje a Six Flags a los alumnos que logren bajar más kilos. El que pueda reducir más kilos de acuerdo a una sana alimentación, tendríamos tres lugares. Al primer lugar, estaríamos invirtiendo un millón 100 mil pesos para que los estudiantes decidan en qué lo invierten. Si quieren una cancha, más aulas tecnológicas, si quieren un audiovisual, los estudiantes van a decidir en qué lo invierten. El segundo lugar, el segundo lugar serían 900 mil pesos y el tercer lugar serían 500 mil pesos. Pero además lo que queremos es también motivar a que individualmente, claro, hay quienes podemos bajar más, quienes se deben de mantener con una buena dieta y buena práctica de ejercicio. Si es de que también a los primeros 10 estudiantes, también se les va a promover un viaje con un adulto para que también ellos puedan ser un ejemplo a seguir de todos los demás en cómo se puede lograr una buena dieta. Por tres meses, estas escuelas serán evaluadas. Analizarán el estado de salud de los niños, los factores de riesgo que tienen en su familia y se intensificará la activación física. También se implementará un sistema de bebederos para evitar que tomen jugos o refrescos y llevarán un plan nutricional. El mandatorio estatal informó que actualmente atienden a niños con sobrepeso, obesidad o factores de riesgo en los más de 500 planteles certificados como escuelas saludables. Ahora tenemos casi el doble de escuelas certificadas que promueven la salud, que promueven el deporte, son 568. Se está atendiendo a más de 11 mil niños y evaluando. Detectamos a más de 3 mil 300 con factor de riesgo y ya estamos tratando a más de 1 mil 300 para evitar que continúen de esta manera. Se estima que el 77% de los niños y adolescentes de Jalisco poseen un factor de riesgo para desarrollar obesidad. Sin embargo, estos factores son prevenibles. Luyan y Salazar, C7 Noticias. Bueno, y también el mandatorio estatal llamó a sus integrantes del gabinete a ponerse en forma, a bajar de peso. El combate a la obesidad en Jalisco va en serio. El trabajo iniciará desde los funcionarios. Los secretarios de Salud y de Educación predicarán con el ejemplo. Y aunque ambos trabajan por tener un peso saludable, el gobernador del estado los retó públicamente a ambos funcionarios a ponerse en forma. A ver, ¿qué pasaría si nos ponemos todos de acuerdo para bajar algunos kilitos? Empezando por mi secretario de Salud. A ver, por favor, secretario. Creo que sí puede bajarnos una buena cantidad. Mi secretario de Educación ya lleva 40 kilos. 40 y va a bajar más. A ver, por acá. El secretario de Educación, Francisco Allón, señaló que su meta personal es llegar a los 95 kilos en diciembre de este año, para demostrar a los alumnos que sí se puede. Lo hice como una situación de ejemplo que tenía que generar hacia los propios alumnos. Hasta el momento he bajado 102 kilos y estaré pesando. Mi meta es llegar a pesar 95 kilos en el mes de diciembre del año 2016. El secretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, ya está bajo un régimen de dieta y actualmente pesa 118 kilos. El reto es bajar de 10 a 15 kilos este mismo año. A la fecha ando pesando por ahí de los 118, 120 más o menos. Esperamos estar por ahí de los 105. Si pudiéramos a los 100, a los 100. Por la altura y todo, mi peso y alzo son 98 kilos, el peso ideal. Pero bueno, esperamos estar un poquito por ahí y bajaremos entre 10 y 15 kilos y estaremos ya en una dieta rigurosa y con una alimentación adecuada para no sobrepasarnos. El gobernador del estado señaló que continuarán los retos para que otros funcionarios se pongan en forma y vivan saludables. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Médicos de la Secretaría de Salud saldrán a las calles de 12 barrios para la atención de pacientes en su propio hogar. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, arrancó la edición 2016 del programa Médico de Barrio en la colonia Oblatos. Acciones que consisten en llevar hasta la puerta de cada hogar de las familias jaliscienses un médico que les atienda con el objetivo de prevenir o detectar enfermedades en las personas. El gobernador señaló que este año se atenderá a poco más de 271 mil personas de 12 colonias diferentes. Hola, ¿cómo están? Pues nomás venimos a presentarles este programa Médico de Barrio, donde vienen a atenderlas. Venimos al encuentro con ustedes, a su casa. No esperar a que lleguen al hospital ya con una enfermedad, sino prevenir antes. El objetivo es un Jalisco más sano, donde la prevención y no el tratamiento sea la base y equilibrio del sector salud. Los médicos de barrio detectarán y en su caso tratarán en etapas tempranas padecimientos como diabetes mellitus, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, cáncer de cervix, de mama, de próstata, así como VIH. Nuestro personal va a ir debidamente uniformado, debidamente identificado, para que ustedes tengan esa confianza y nos permitan poder entrar a los hogares y poder hacer ese tipo de detecciones tempranas. El secretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, señaló que por colonia operan 32 brigadistas, entre enfermeros, odontólogas, nutriólogos, psicólogos, médicos generales y trabajadores sociales. Eduardo Adisteo Chávez, C7 Noticias. Bueno, se inauguró este día, se abrió el primer pueblo incluyente, incluye también una playa, está en Cihuatlán y María de Jesús Quesada nos explica de qué se trata esto. Delante María de Jesús, buenas tardes. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es, efectivamente, y hace unos momentos el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, inauguró la primera playa y pueblo incluyente del Pacífico Mexicano, esto en Coatecomate, Cihuatlán. El gobernador señaló que brindar espacios adecuados con accesibilidad universal, este es el principal objetivo, además de fomentar la recreación y el espacimiento de las personas con discapacidad o con alguna limitación motora. Señaló que en nuestro país el 10% de la población presenta alguna discapacidad y en la entidad existen 290.656 personas, lo cual representa el 3.95%, y en esta región particularmente, Antonio se estima que son 8.243. Señaló que es la primera vez que se desarrolla un proyecto transversal por parte del gobierno del estado de Jalisco con la perspectiva no solo de satisfacer el derecho de la población con discapacidad a contar con espacios inmobiliarios adecuados para realizar actividades turísticas junto con sus acompañantes, sino también propiciar el desarrollo económico y social de los habitantes de esta comunidad. Te comento que entre las adecuaciones de este proyecto en esta comunidad de Coatecomate, que se presenta en Cihuatlán, fue en las instalaciones subterráneas de agua, drenaje y el especial alumbrado público, así como vialidades y banquetas sin cambios de nivel en concreto hidrálico. ¿Qué objetivo? Esto con el fin de no obstaculizar el desplazamiento de las personas con discapacidad. Además, se cuenta con un ciclopuerto, implementación de guía protáctil, nombres de calles y desbarantes en braille, señalética vial e informativa, así como un mapa del sitio también en braille. Y te comento, Antonio, que el ingreso a la playa también tiene baños accesibles y áreas de regaderas, contemplando un ingreso para lanchas y vehículos de emergencia. Este proyecto costó más de 47 millones de pesos con recursos federales y, por parte de Luis Jalisco, entregó e instaló equipamiento con mobiliario anfibio, el cual consta de 10 camasos, sillas también equipadas para esas personas con alguna discapacidad. Y pues este espacio, Antonio, de la zona metropolitana a esta comunidad se hace cuatro horas. Es una playa muy bonita para disfrutar con toda la familia y más con las personas que, de alguna forma, no lo disfrutaban como en otras partes del país, porque es la primera playa incluyente, pues invitamos a las personas a que la conozcan, porque tiene una accesibilidad muy importante y el gobierno, pues, que le ha apostado a este tipo de proyectos. Muy bien, María Jesús, muchas gracias. Y en los siguientes espacios, pues, estaremos viendo las imágenes precisamente de estas obras de infraestructura ahí en Coastecomates, en Cihuatlán, el primer pueblo y playa incluyentes de México. Gracias, María de Jesús. Bueno, jóvenes de preparatoria ganan 14 medallas en concursos internacionales. Luego de la pausa, le tendremos los detalles. Noticias al momento. Noticias al momento. Bueno, como le comentaba, jóvenes estudiantes de preparatoria de la UDG ganan 14 medallas y su pase directo a concursos de conocimiento, esto a nivel internacional. Estudiantes de Jalisco, de las preparatorias regionales de Cocotepec y Sacualco de Torres, destacan a nivel mundial con la creación de proyectos multimedia. Ganaron 14 medallas y el pase directo a un concurso de conocimientos a nivel internacional. En total, son siete los estudiantes galardonados. Ellos presentarán en concursos internacionales, que se realizarán este año en Romania, Estados Unidos y Colombia, proyectos relacionados a la disminución de la deserción escolar a difundir el impacto cultural y económico de la producción de equipales, la enseñanza de ciencias como la física y su terminología. Para llegar hasta donde están, no ha sido nada fácil, informó la profesora y asesora de los alumnos de Sacualco de Torres, Marisol Rubio. El proceso es muy largo, la preparación es muy larga, son muchos meses de trabajo. Cada uno de ellos elige el tema que quiera desarrollar, en compañía de sus respectivos asesores, todos tienen un asesor diferente, es preparar el tema, es hacer muchas pruebas, es buscar información, documentarse. La estudiante de quinto semestre de preparatoria, Marta Guadalupe Macías, obtuvo medalla de oro en el concurso Proyecto Multimedia, que organizó la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en abril del presente año. Ahora es una de las seleccionadas para representar a Jalisco en el concurso Genius Olympiad a celebrarse, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, con el proyecto Certificaciones y Prácticas en Física Moderna. Es un método de aprendizaje sobre los conocimientos de electromagnetismo y magnetismo. Comúnmente no se llevan a cabo en niveles educativos como secundaria y preparatoria. Cuando nuestro alumno de bachillerato sale y quiere llegar a una carrera de tecnología, va a encontrarse con estos conceptos y apenas los va a tomar, apenas va a interactuar con ellos. Entonces, si llevara un tiempo más atrás conociéndolos, sabría bien a qué va y cómo va a seguir. El equipo, conformado por los estudiantes Diego Osvaldo Garnica y Alma Delia Castillo, obtuvo medalla de platino. Esto les dio el pase directo para concursar en Informatrix Sudamérica a celebrarse en Colombia en octubre próximo con el proyecto Equipal como Sustento Cultural, Económico y Social. Nuestro proyecto trata de dar a conocer lo que sucede en la comunidad de Sacualco de Torres a través de este proceso que es el Equipal. El Equipal es muy típico de nosotros y queremos darlo a conocer, difundirlo y aparte de todo, más que nada, tener algún documento válido o un protocolo, como se viene manejando, que nos avale y nos dé información verídica. Y el buen uso de la cámara fotográfica llevó al equipo conformado por Martín Rosas Margarito y Fabio Miguel Toscano ganar medalla de plata y su pase directo a la competencia mundial Infomatrix. El evento tendrá lugar en Rumania. La verdad es que me siento bastante bien, bastante feliz y con una gran satisfacción de haber podido lograr las cosas gracias al apoyo de muchas personas como por ejemplo los asesores que nos dieron un gran empuje. También a la dirección y a todas las personas como nuestros papás y amigos que nos dieron su apoyo. Así es como estos siete jóvenes, con su entusiasmo y talento, irán a sus respectivos concursos en busca de ganar más medallas y posicionar el nombre de Jalisco a nivel mundial. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y ahora la información deportiva. Deportes. La Universidad Nacional 2016 sigue su curso y en algunas disciplinas comenzó la etapa de eliminación en la que los equipos clasificados buscan llegar a la gran final y pelear por la medalla de oro. En los deportes de contacto dentro de la universidad y desde el 2009, las reglas tienen como principal encomienda promover el juego limpio entre los atletas, ya que si un jugador comete una falta grave o su conducta se torna violenta durante el partido, pone en riesgo la participación de la institución educativa a la que representa. Así lo explicó Jorge Delgado, árbitro de fútbol rápido en la universidad. No se puede hacer nada aquí porque se les sanciona a las universidades cancelándoles el evento un año o dos, según la grave que hagan. Vienen a presentar un juego limpio más que venir a ganar. Todos vienen con la idea de ganar, pero limpiamente. El ciclista jalisciense Christopher Mireles tendrá competencia de fogueo en la Copa Nacional de BMX en Medellín, Colombia, del 13 al 15 de mayo con miras al preolímpico de la especialidad que se celebrará en dos semanas más en ese mismo país. El medallista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 ve posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río, toda vez que para obtener su boleto se debe ubicar entre los 32 primeros lugares del ranking internacional. Llegamos al final. Muchas gracias a nombre de todo el equipo. Que pasen muy buenas tardes. Noticias al momento.